... Justamente acabo de atender a una representación diplomática de la Embajada de Estados Unidos en España, interesándose de primera mano en conocer cuáles han sido mis percepciones con esta crisis migratoria que hemos vivido en el Muey de Arguinín desde el 20 de agosto hasta el 30 de noviembre. Entonces, le hemos relatado todos los acontecimientos y todos los hechos que hemos vivido ahí. Me han preguntado por los vecinos de Arguinín cómo lo han vivido, las manifestaciones, cómo lo ha vivido esta alcaldesa en primera línea del grupo de gobierno, qué es lo que pasó el famoso 17 de noviembre en la puesta en libertad, que eso fue el punto de inflexión y dio la vuelta al mundo. Es decir, cuáles han sido las políticas por parte del gobierno de España en materia migratoria. Lo que siempre hemos dicho es que... Pero bueno, lo curioso de todo esto es que Estados Unidos venga al municipio de Mogán porque quiere conocer de primera mano esa crisis migratoria que hemos vivido en primera persona todos los vecinos del municipio y sobre todo los vecinos de Arguinín. Pues le ha parecido sorprendente, como no puede ser de otra manera, porque es que, claro, estamos hablando que estamos en España, estamos en Europa, y lo que hemos vivido en ese campamento de la vergüenza no se refleja ni con España o no se debe reflejar lo que somos en España ni lo que somos en Europa. Entonces, la verdad que ellos continúan la visita aquí en Canarias, van a visitar a otras autoridades para conocer su impresión, pero vamos, por lo que pude comprobar por sus propias palabras es que les parece asombroso que esto lo hayamos vivido en un país como España. El fin último de recabar esta información por parte de la Embajada estadounidense es que elaboran informes anuales sobre materia inmigratoria en todos aquellos países en donde los estudian, ¿no?, el fenómeno. Entonces, después esos informes precisamente los avala otras administraciones, otras instituciones internacionales y esos estudios también son para que otros países puedan aportar datos y elaborar datos junto con ellos de la situación migratoria que les afecta en cada momento. Hace años estuvo en Lampedusa y en Lesbo y este año les toca aquí en Canarias.